Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un top de Farming Simuletro 22. En esta ocasión un top de mejores cadenas de producción, mejores fábricas o como queráis llamarlo. Como veis aquí tenemos una de cada e incluido en los silos incluso, como ya comenté en el anterior top, que era el top cosechas. Y vamos a incluir el ensilaje como una cadena de producción, porque al fin y al cabo es, entre comillas, una cadena de producción. Al igual que, por ejemplo, en el invernadero es agua que se convierte en cosas, esto es paja fina que se convierte en ensilaje. No es una cosecha, tú no cosechas el ensilaje. Bueno, en el mapa vamos a estar poco, la verdad. Vamos a ir directamente al menú. Aquí. Y aquí tenemos una de cada de las cadenas de producción. ¿Vale? Vamos a empezar en este orden y luego vamos a comentar el Excel, que es lo importante realmente. Vale, tenemos la planta de biogás. La planta de biogás es quizá la más confusa a la hora de evaluarla. ¿Vale? Tenemos tres tamaños diferentes. El tema de los precios de lo que cuesta cada fábrica no voy a entrar. ¿Vale? Aquí venimos a buscar la rentabilidad en cuanto a producción. Si no vamos a ver cuánto ROI tiene, por ejemplo, luego podemos hacer algún ejemplo con el Excel, para que ustedes aprendáis a trabajar con él. Es muy sencillo. ¿Vale? Así que vamos a ver simplemente lo que hacen. Por ejemplo, aquí tenemos la grande. En esta cadena de producción podemos entregar ensilaje, purín, estiércol o corte de remolacha azucarera. ¿Vale? Como veis, lo que da es muy similar. Esto es metano. Esto es energía eléctrica. Y esto es digestato. ¿Vale? El digestato es más o menos como el purín y el estiércol. Sirve para abonar los campos y tiene un valor muy bajo. ¿Vale? Es decir, esto es un poco como los restos, ¿no? Lo que sobra de este proceso y como que te lo regalas. Esto pasaba ya en el 19. En el 19 te daba dinero directamente y te daba digestato. El metano, por ejemplo, aquí. No en todos los sitios se puede ver, pero el metano aquí concretamente sí está. En este mapa, que es un mod. Vemos que, por ejemplo, se vende o te lo compran a 3.700. Una cosa que no tiene mucho sentido, por cierto. Porque, bueno, ya te lo compran a 3.700 y según esto, lo máximo que alcanza son 2.662. Lo cual ya me empieza a dudar de que esta actualización esté bien hecha. Pero, bueno, todos lo hemos basado en eso, ¿eh? Si está mal hecha la actualización no es mi culpa. Ahora luego lo veremos en el Excel. Vale, aquí lo importante no es esto, ¿vale? Lo importante es esto. No hay ningún lado donde ver, o yo no lo sé, en ningún mapa está. Punto de venta de energía eléctrica. Así que os puedo decir un poco por encima lo que es, ¿vale? Esto es lo más ambiguo, por así, del tutorial o del top, mejor dicho. El resto todos son con datos exactos, ¿vale? Yo he probado a meter 60.000, no sé cuánto, 60.000 de ensilaje, ¿vale? Y me dio 32.986. Era como un 50% más o algo así que el ensilaje, ¿vale? O sea, a efectos prácticos, para lo que luego nos importa, veremos que es como un 50% más o algo así. ¿Qué pasa? Que esto trabaja con cantidades muy grandes y sin embargo aquí no cabe mucho, ¿vale? No sabría decir ahora mismo exactamente cuánto, pero está bastante capado, ¿vale? Por la cantidad de ciclos que puede hacer. Por ejemplo, esto es tan sencillo, como coge la calculadora y vemos que 24 por 4.243, pues al mes, solo es capaz de gestionar 100.000 de ensilaje. Esto no quiere decir que puede gestionar 100.000 de esto, 100.000 de lo otro, no, no, no. Recordad que solo hace una de ellas o si hace todas, la hace en equivalencia. Por lo tanto, 100.000 de ensilaje os puede parecer mucho, pero yo en la cosecha esta que es de grande, por ejemplo, saqué 2.500.000 casi, o sea que no es tan mucho. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cositas. Estamos hablando de que esta es la grande. Bueno, el caso es que está bastante rentable, ¿eh? Pero te digo, tenéis que, sobre todo si tenéis muchos animales, el estricto del purning convertirlo, es bastante, pero no vamos a meterla ella dentro de la ecuación porque no tenemos datos exactos, ¿vale? Ahora vamos allá con los datos exactos. Vale, vamos con la siguiente. Sería la panadería. Tenemos, esto vamos a moverlo por encima porque luego vamos a moverlo todo en Excel, ¿vale? Convertiría 2 de harina, de cualquier harina, en 1 de pan. Son 2.160 ciclos por mes, pues son 4.320 de harina en 2.160 de pan cada mes, ¿vale? La tarta requiere de muchas cosas, ¿vale? Para 5 tartas. Vale, esto lo veremos todo en el Excel, está todo puesto. Vamos a moverlo un poco por encima. Los muebles, que esto es otra cosa que tampoco podemos calcular, os lo explicaré por qué. No lo explico ahora. Los muebles no podemos calcularlo porque la madera, ¿vale? Podemos calcular de tablas en todo caso, pero como no podemos conseguir calcular la tabla, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la madera no podemos calcularla porque hay muchos tipos de árboles diferentes y según el tamaño del corte que le hagamos, si está limpio, si no está limpio, etcétera, etcétera, nos va a dar un precio diferente. Entonces no hay un precio estipulado, ni un marco de una horquilla de precios, ¿vale? Entonces no podemos calcular la rentabilidad de las tablas o los muebles, ¿vale? Mantequilla, pues leche, esto, tal y cual, ¿vale? Esto son todas, ¿ve? Todas producen harina, aunque ponga aquí harina de avena, da igual, son todas harina, no es como, por ejemplo, el azúcar igual, son todas iguales, no es como el aceite que cada uno tiene su símbolo, es diferente, ¿vale? Las pasas, son todas de una de una. Esto ya lo hemos visto, que hay dos panaderías. Habrá dos panaderías porque hay igual que esto, porque habrá dos modelos diferentes. Vale, esto es una cosa del mod, ¿vale? Del mapa este, así que no le hagamos caso. La fábrica de hilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estos son los invernaderos, que en el Excel solo tomaremos como referencia el grande, porque los otros son menos rentables. Entonces, cuando vas a poner un invernadero, como tiene un coste muy bajo, yo siempre recomiendo poner el grande. El grande es otra cosa. Vale, vamos a ver el Excel, que es lo que nos importa. Ahí lo tenemos. Este Excel lo pondré en la caja de descripción o en los comentarios fijados, ¿vale? Igual que puse el del otro top, vale, el top de cosechas, que estará por aquí puesto de todas formas en las tarjetas. He aprovechado, porque ahora con la nueva actualización tenemos el precio mínimo y el precio máximo en teoría, porque ya hemos visto aquí que ha salido una cosa rara que salía mucho más alto. De momento, esos son los datos que nos han dado. Así que he tomado esos datos en el modo normal, que es el que yo juego. Y os he dejado estos huecos libres para que lo hagáis ustedes en el fácil o en el difícil, ¿vale? En el modo económico fácil o en el difícil, si ustedes queréis saberlo de vuestra partida, que sean fácil o difícil. Básicamente, puesto el mínimo, el máximo, lo he sumado, lo he dividido entre 2, este más este, entre 2. No tiene misterio, ¿vale? O sea, ponéis un carril, otro en otro, copiáis esta fórmula y la pegáis en todos. Fuera. Vale, aquí tenemos los productos base, los que no tienen que procesarse, que lo vamos a utilizar como herramienta solamente. Y aquí tenemos las producciones, ¿vale? Esto, gente, está aquí no por gusto, ¿vale? Vale, podéis entrar en nuestro Discord, ya sabéis, suscribíos aquí si no estáis aún suscritos, etcétera, etcétera. Vale, un like se agradece y sobre todo en los comentarios. Perdonadme, vale. Vamos ahora a ver esto, ¿vale? Esto parece muy complicado, pero es muy, muy, muy sencillo. Por cierto, el de cosecha lo he actualizado con los precios nuevos y aquí lo tenéis, ¿vale? Esto está estimado de lo que las hectáreas que tengo yo en el megavídeo que habréis visto, espero que habéis visto, del ensilaje, ¿vale? Que hicimos, en el que sacamos 2.200.000 de ensilaje en 25 hectáreas. Así que sale unos 80.000, ¿vale? Y está ya actualizado y lo pondré también en el otro, en el otro, esto me da a sobra aquí. Bueno, en el otro vídeo, ¿vale? Aquí lo tenéis, los dos puntitos ya. Muy bien, vamos ahora aquí ya a ver esto bien de una vez. Por ejemplo, la harina de trigo. Bueno, recordamos, la harina de trigo ponía que tenía 3.600 ciclos, como veis aquí arriba, y nos daba, perdón, y requería 5 de trigo. O sea, 5 de trigo por 3.600, ¿vale? Aquí pone K, esto hay que cambiarlo, por cierto. Espero que no se me olvide. ¿Vale? ¿Por qué ponía K antes? Porque antes aquí te ponía, para no poner yo aquí el entre mil, lo puse aquí, ¿vale? Pero es más fácil así, así que luego lo he cambiado. Así que lo he quitado en un segundo, y ya está. Fuera. Esto también, a luego los copio pego. Vale, hemos dicho entonces, 3.600 por 5 da esto. En dinero es esto, ¿vale? Por el precio del trigo, que está aquí. ¿Vale? Que es G4. Entonces esto es G4, por eso entre mil. Vea, aquí he metido el entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque esto es cada mil. Entonces serían 18.000 por 0,618, ¿vale? Esto, si no lo comprendéis, ¿vale? Es matemática básica. Si no lo comprendéis, igual fiarlo de milleta. Vale, entonces ya tenemos el ingrediente. ¿Y cuánto nos cuesta ese ingrediente? Esto es por ciclo, ¿vale? O sea, cada mes. Luego, la producción, lo que da, nos da 3.600 ciclos. Nos da 4 de harina, ¿vale? Y aquí multiplicamos estos 14.400 por el precio de la harina y nos da 15.055. Y ahora, para saber el beneficio, solo tenemos que restar el producto final, el precio del producto final, menos el precio de los ingredientes. Entonces, aquí no vamos a restar el coste de mantenimiento porque es irrisorio. Son 20, 30 euros, ¿vale? Estamos hablando de cifras de miles y los otros son 20 o 30 euros. Es irrisorio, no vamos a meterlo, ¿vale? ¿Qué significa esta cifra? ¿Esto es el beneficio que sacamos? No. El beneficio que sacamos es esto. Esto es la diferencia, o sea, el beneficio por procesar esto, ¿vale? Lo explico. Si nosotros imaginaros que tuviésemos 18.000 de trigo solamente y lo vendiésemos, nos darían 11.150. Y ahora decimos, ¿cuánto ganaría yo si montase una fábrica de harina? Pues esa misma cantidad de trigo nos daría 15.000, ¿vale? Por lo tanto, el beneficio extra por montar una fábrica de harina sería esto, ¿vale? Ahora, ¿qué más podemos sacar de este dato? Pues podemos sacar cuántos meses o lo que es lo mismo, cuántos ciclos tienen que pasar para que nosotros paguemos con el beneficio extra esa fábrica, ¿vale? Nos vamos a ir al juego de nuevo. Espérate, a ver si yo soy capaz de hacer esto. Vale, nos vamos a producción. Vamos a buscar la fábrica de harina. Un molino de grano en la fábrica de harina. No existe fábrica de harina, me lo he inventado. Vale, cuesta 96.000, ¿vale? Volvemos al Excel. 96.000, ¿vale? Ustedes no ven la calculadora, pero yo la tengo aquí. 96.000. Y sacamos 3.940, pues son entre 3.940 y nos da 24,36. ¿Qué quiere decir esa cifra? Que en 24 meses y 36, o sea, 24 meses y poco, habremos, la palabra exacta sería, habremos amortizado esa inversión en la fábrica, ¿vale? No quiere decir que tardaremos 24 meses en sacar lo que va en la fábrica porque eso lo sacaremos antes, pero es que parte de ese dinero con el que estamos haciendo eso ya nos lo daría al tener ese trigo. Por lo tanto, lo que estamos cogiendo como dato solamente es el beneficio extra de procesarlo, ¿vale? Y este beneficio extra de procesarlo, ¿vale? En 24 meses sería la cantidad de la inversión, ¿vale? Eso se puede llamar el ROI, Return of Investment, ¿vale? O sea, retorno de la inversión, ¿vale? Yo no voy a poner aquí una de esto del ROI porque tampoco estamos aquí hablando de NFT ni nada, ni toda una inversión ni nada, ¿vale? Pero os lo explico para que ustedes los más, los más curiosos, pues lo investiguen, ¿vale? Y si os interesa o no interesa esa inversión en ese momento, ¿vale? Vamos a pasar ya a lo magro, vamos a ver cuáles son las más rentables, ¿vale? Esto no se mira mirando de cuál es el más grande aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la harina de trigo es muy fácil saberlo, ya lo hemos dicho, 3.940 extra, ¿vale? Perfecto. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la ropa? La ropa, que es esta, no es 4.007 de extra, ¿no? Eso es el extra con respecto al tejido. Porque recordemos que la ropa es una cadena de producción de dos fases. Cogemos o bien lana o bien algodón, ¿vale? Y lo convertimos en tejido en una fábrica de hilo, ¿vale? Que es este proceso. Sería este o este. Como veis, por ejemplo, el algodón da más beneficio al procesarlo que la lana, ¿vale? No es mucho, pero da un poco más. Entonces, como ese tejido lo vamos a convertir en ropa, que además lo hacemos distribuyendo, ¿vale? No hace falta ni siquiera transportarlo. Le damos directamente a la opción de distribuir de la fábrica. Pues, para calcular cuánto sacaremos de beneficio extra respecto al algodón o la lana, solo tenemos que sumar este y este, o este y este, ¿vale? Este dato en sí solo, ¿vale? Nos vale para calcular el ROI, lo que hemos dicho antes. Cuántos ciclos necesitamos para rentar lo que es la inversión de comprar una sastrería, ¿vale? Que es lo que hace la ropa. Y esto, lo mismo para la fábrica de hilo. Si vamos a poner las dos de golpe, pues podemos hacer el cálculo mixto, ¿vale? Recordad que la equivalencia no tiene por qué ser igual. Por ejemplo, yo en mi gameplay tengo puesto dos sastrerías, pero tres fábricas de hilo, ¿vale? Por el tema de equivalencia. Y eso lo calculáis ustedes, pues con los ciclos que os dan, etcétera, etcétera. Son muy sencillos, ¿vale? Vale, por ejemplo, ¿por qué aquí no tengo puesto esto? Porque esto es la tarta. La tarta necesita todas estas cosas diferentes en cantidades. Por ejemplo, aquí son dos, 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 dos. Es muy fácil ponerlo aquí por dos, ¿vale? Si queréis saber qué es cada uno, pues pincháis en una y os va a salir lo que es cada uno. De mantequilla, de molacha, etcétera, etcétera. Vale, pero aquí hay otro, por ejemplo, que lleva cosas más raras. Por ejemplo, este no, pero este lleva uno de este, uno de este, dos de este, dos de este, ¿vale? Entonces tiene sus complicaciones. Así que le pongo solo este dato, pero aquí está el dato perfecto hecho, ¿vale? Entonces, ahora sí. ¿Qué son, cuáles son las cadenas de producción más rentables? Vale. Vamos a empezar con... Yo no lo he hecho antes, o sea, no lo he apuntado por ahí ni nada. Vamos a verlo ahora en directo, ¿vale? Lo iba a calcular en el momento, pero lo he calculado aparte. Nos voy a quitar más tiempo, ¿no? Por toda la cara, ¿vale? No tiene mucho misterio, es bastante sencillo, ¿no? Vale, las he tapado aquí. Vamos a empezar... Bueno, vamos a poner primero... Tengo aquí dos que son extra. Bueno, no las he metido dentro. Que son ensilajes de maíz y biogás. ¿Por qué no las he metido dentro? Primero, el biogás, porque no tengo datos exactos. Entonces no voy a meterlo dentro. Y requiere de otras bastantes cosas bastante complejas. Y el ensilaje de maíz, porque es muy rentable, pero realmente no es una cadena de producción. Y aparte no es tan rentable como era en Farming Simulator 19, salvo que juguéis sin estaciones. Si jugáis sin estaciones, es lo más rentable de lejos, pero de lejos. Pero aquí solo vas a poder sacar una cosecha al año. Por lo tanto, no va a ser tan rentable, ¿vale? Aquí tenéis la equivalencia, que es X paja fina se convierte en X por 3 y pico, ¿vale? De ensilaje. O sea, perdón. No, esto está mal explicado. O sea, X de paja fina se convierte en X de ensilaje. Eso no hay más. Esto que era entonces, amigos, espérate. Vale, 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 ya sé lo que era que me he hecho el lío. X por 3,15 es el valor, ¿vale? Te he puesto aquí, coño, te he puesto aquí en valor, ¿vale? O sea, es lo que cuesta la paja fina. Esto lo triplica con creces, ¿vale? Y como la paja fina ya tenéis aquí en la parte de cosechas la equivalencia, ¿vale? Son 80.000 litros por hectárea de maíz, ¿vale? Pues ya podéis hacer vuestros cálculos. Ahora sí, vamos con el top 5. En el número 5 tenemos a... No me hago spoiler porque aquí lo pone. Invernaderos, ¿vale? Los invernaderos, que aquí veis, decir ustedes, pero si solo son midi poco, ¿por qué cojones los invernaderos? Pues muy sencillo, los invernaderos son... Están en el quinto puesto porque el coste de los invernaderos es cero. O sea, cogemos agua del río y lo convertimos en dinero, literalmente, ¿vale? Y el coste de un invernadero es muy bajo, 10.000 el invernadero grande. Por lo tanto, vamos a poner en el quinto puesto. ¿Por qué no está más alto? Porque en cuanto a rentabilidad pura sería el primero realmente. Pues es muy sencillo, porque realmente no se puede sacar tampoco demasiado dinero. Tendríamos que poner muchísimos invernaderos para que fuese una cadena de producción muy rentable. ¿Sería así la más rentable? Sí, pero seguramente no sea muy divertido. Pero como estamos viendo cadena de producción a cadena de producción, un invernadero frente a otras fábricas, pues es menos rentable. Pero si ponéis muchísimo rentable, muchísimo invernadero y os dedicáis simplemente a llenarlos de agua, ¿vale? Y luego con un autolo a vender las cosas, pues sí, vais a sacar mucho dinero, lógicamente. En el puesto número 4 tenemos la uva. La uva, en su fábrica, ¿vale? Se puede utilizar de dos maneras diferentes. Podemos hacer pasas o zumo de uva. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Como vemos, saca mucho beneficio extra procesando la uva. ¿Qué ocurre? Que la uva, como tal, es un... Para empezar, es una cosecha que requiere mucha inversión de inicio y que no es muy rentable de por sí. La única forma de que sea rentable es procesarla. Entonces, está en el 4, pero aunque saque más dinero que otras cosas, de diferencia, no puede estar una parte más alta, ¿vale? Pero desde luego, la uva, si tenéis uvas, tenéis que procesarla sí o sí, ¿vale? En el top 3 tenemos el azúcar. El azúcar, como veis, hay muchas formas de conseguir azúcar. Azúcar de remolacha, azúcar de corte de remolacha y azúcar de caña, ¿vale? Todos tienen una rentabilidad bastante alta. Recordad que el azúcar de caña es una de las cosas que más dinero dejaban, ¿vale? Por hectárea... Esto es el coste, perdón. Daba mucho dinero. Era la cosecha que más dinero daba. Eso sí, lo combinamos con el procesarlo, pues posiblemente sea lo más rentable de todo farming. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Tiene una pega. La pega es que trabajar la caña de azúcar es muy, muy tedioso, al igual que las uvas. ¿Vale? Así que, por eso le he puesto el puesto número 3. Recordad que esto no es algo fijo 100%, sino luego, aunque veamos que algo sea más rentable 100%, luego tenemos que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? En el puesto número 2 tenemos la harina. La harina de cualquier tipo. Aunque vemos que hay harinas que son más rentables que otras, ¿vale? También tenemos que ver la cantidad que da cada cosecha. Las cosas las podéis ver aquí. Estos datos son los que se sacaron en su momento del juego. Si esto lo han cambiado después, no podemos hacer nada más, ¿vale? La harina es muy rentable porque, además, solo hay que llevar el grano. Lo llevamos como si fuese nuestro silo y recogemos luego la harina y la vendemos. Es muy, muy rentable. Y en el puesto número 1, no creo que nadie no sepa lo que hay aquí porque es bastante evidente, es la ropa. La ropa es muy rentable. Como veis, si de por sí el algodón ya es rentable y la lana es rentable, son bastante rentables. Entonces, como veis, al hacerlo tejido y luego ropa le estamos sacando 7000 extras por mes, ¿vale? Por lo que podemos sacar mucho, mucho dinero con muy, muy poco trabajo. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando se cosecha algodón, la hía la podemos dejar y se hace en el campo entero. Y luego nosotros solo tenemos que ir a recoger las 3, 4 pacas que haya dejado de algodón. Y bueno, gente, este es el top, ¿vale? En el puesto número 1 tenemos la ropa. En el puesto número 2, la harina. En el puesto número 3, el azúcar. En el 4, la uva. En el quinto, los invernaderos o lo que es lo mismo, lechuga, tomate y fresa. Y en los puestos especiales y a tener en cuenta, según nuestra situación, el ensilaje de maíz y el biogás. Recordad que todo esto es subjetivo. Aquí tenéis los datos reales. Interpretadlo como veáis conveniente porque, como ya hemos dicho, no es lo mismo tener que hacer mucho trabajo a no tener que hacer nada. La uva, por muy rentable que sea, solo trabajar la uva de por sí es muy, muy, muy tedioso. Al igual que la caña de azúcar o incluso la remolacha. Y más aún si es corte, que tenemos que pasar un proceso más. Mientras que la ropa, por ejemplo, es muy, muy fácil. Solo tenemos que sembrarla o hacerlo con las ovejas. Recogerla una vez que la haya trabajado. Echarla a la fábrica de hilo. Ella misma la distribuye a la sastrería. Y la sastrería ya lo cogemos y lo vendemos. Cada cajita, cada palé se vende por unos 15.000, 18.000. Lo cual es mucho, mucho dinero, gente. Y bueno, espero que os haya gustado este top. Recordad que todo esto es subjetivo. Tenéis que interpretar los datos. Os dejo el efe en la caja de descripción o en los comentarios fijados en una descarga de mega. ¿Vale? Os lo dejo así, tal cual, para que ustedes podáis rellenarlo en modo difícil o el modo que sea. ¿Vale? Todo muy bien que yo tengo top. Lo siento, gente. Segundito. Ahí está, tío. Papam. Y nada, recordad que si os ha gustado podéis dejarme un maravilloso like. Podéis dejarme un comentario que ayuda muchísimo a posicionar el vídeo, aunque solo sea un tractor. Suscribíos para más vídeos si es que no lo estáis. Entrad en el Discord que tenéis en la descripción para aprender muchísimas cosas y quedar con nosotros a jugar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!